Bueno, bueno chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estemos muy bien desde hoy. Aquí Doherman en un video bastante bonito. Va a ser cortito, ¿no? ¿Qué pasó, gente? YouTube actualizó las políticas. Y si se pregunta por qué tengo cara de chango, es porque llevo rato que no me afeito. Y porque me voy levantando, ¿no? O sea, es de mañanita. Son como las... ¿11? Entonces, gente, muchos están llorando, muchos están quejando, pero los que más están quejando son los youtubers, ¿sí? De nuevas políticas, de nuevas mamadas, que ya no se puede subir parciales desnudos, que son lo que muchos utilizan en las miniaturas para atraer público, que son morrachichonas mamonas y son cosas pendejas así de que ¡Oh, morbo! ¡Oh, droz! ¡Oh, lo que tú quieras! En fin. Ya no se van a poner monetizar esos videos y los únicos que están llorando son los youtubers. ¿Qué por qué la censura? ¿Qué por qué la chingada? Pero sí, obviamente ellos hicieron esto. O sea, se los voy a replantear facilito. Si tú fueras Coca-Cola, por decir así, y pagarás 20 millones de... No sé, 20 millones de millones de dólares al mes porque tu Coca-Cola se anuncia en YouTube. Pero el único canal culero que anda por ahí, que tiene millones de inscriptores, póngale, ¿no? El Rubius, por ejemplo, que mucha gente mira sus videos, ¿sí? Entonces, si tú ves que tu Coca-Cola se está vendiendo en un canal así, que tiene ese contenido tan mamón, tan ácido, tan culero, ¿no? Por decir así, porque yo le he hecho un experimento, ¿no? Y se lo puse el Rubius a dos, tres personas que nunca han visto YouTube en su vida y me dijeron, ¿qué pedo con ese pendejo? Que se ponga a trabajar, que no da gracia, ¿sí? Porque, bueno, son personas que no de este. Entonces, las corporaciones de allá, de arriba, de Coca-Cola, dicen, güey, yo no quiero que este güey esté anunciando con groserías, con morbo, con pendejadas, mi Coca-Cola, ¿no? Entonces, tienen derecho, si tienen derecho a que ellos puedan decir, ¿sabes qué? No monetices el video en esta mamada porque no me interesa, ¿no? Es muy culero lo que están haciendo con mi dinero. Entonces, puto Facebook. Entonces, la cosa va, gente, de que solamente los YouTubers se están quejando de esto, de que, ay, a lo mejor no vamos a ir de YouTube, que la censure, que la chingada, pero no es cierto, ¿sí? No es cierto. Porque, si se pregunta por qué voltee tanto para allá, es porque aquí está la pantalla, ¿no? Entonces, aquí está la camarita. Entonces, afuera está lloviendo. Entonces, gente, la cosa es que al único que va a afectar esto son a los YouTubers pequeños, ¿sí? Porque tú quizás quieres ser como Maxi Vergas, o quizás tú quieres ser como... No sé, Maxi Vergas, ¿no? Que te gusta tirar en la madre todos, que causas odio, que causas rencor, que mueves masas. Y YouTube ya no te va a dejar hacer esto, ¿no? Obviamente, tú vas a poder seguirlo haciendo, pero ya no vas a poder cobrar tu dinerito, ¿sí? Entonces, aquí es donde le pegan la madre a los YouTubers, que, ay, no puede ser, ya no me van a dar dinero los de YouTube porque hago esto, que porque digo groserías, que porque hago chistes sexuales. Pero no, chéquense que esas políticas siempre han estado ahí, ¿sí? No más que las pinches reglas se reluciaron en amarillo, entonces la gente cree que son nuevas, ¿sí? Entonces ahí andan las princesas. ¡Ay, voy a cerrar mi canal y me voy a ir a Dailymotion, como le hizo el Negas! ¡Ay, me voy a ir a Twitch porque allá pagan mejor mucha libertad de expresión! Y no tienen nada que ver, gente. Ya dije que esto es puro amarillismo, puras pendejadas que se vuelven los YouTubers grandes y no tienen por qué preocuparse ustedes de perder su... No sé, de perder a sus YouTubers favoritos porque hay muchos buenos YouTubers, ¿sí? Bastantes. Pero no se van a ir nomás por una pendejada como esta, ¿sí? En el caso del YouTuber que quieran poner, que no se hagan mamones. En serio, que no se hagan mamones. Escuchen ustedes. Estos YouTubers grandes que se están quejando son unos fakers, son unos posers, ¿sí? Lo único que están intentando hacer es que ustedes, como el público, se sientan un poquito culpables que lo que quieren decir es ¡Ah, yo quiero ayudar a mi YouTuber favorito! Ahí voy con la cartera de mi mamá. ¿Sí? Ahí voy con las donaciones. Ahí voy con esto, para que no se vaya de YouTube. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Sí? Y no. No deben de hacer eso, gente, porque eso es lo que quieren los YouTubers. Pinche YouTubers maricones de mierda, jotos, homosexuales. ¿Sí? Deja tú, hasta los verdaderos homosexuales tienen más honor que estas pinches basuras. Y ahora les voy a explicar por qué. Porque todos los YouTubers, estos culeros que tienen millones de suscriptores, tienen partners y tienen otras mamadas que vendrían siendo marketing, patrocinadores, eventos. te pagan un chingo. Muchas empresas te pagan un chingo. Para que tú digas, ¡Ah, este video está patrocinado por NVIDIA, Shiel! O este está patrocinado por Coca-Cola. O está patrocinado por tu jefa. ¿Sí? Y Coca-Cola y NVIDIA y tu jefa te pagan para que tú lo anuncies en tu Facebook, en tu Twitter, que lo tengas en el banner aquí, bien bonito. ¿Sí? Entonces, ¿Cómo llueve? ¡Chengada madre! Entonces, tú ganas mucho más dinero con las empresas estas que con tus pinches videos de YouTube. ¿Sí? Tú no vas a venderte por 10 pesos. ¿Sí? Digamos que YouTube... Sacando cuentas, sacando cuentas. Esto es un secreto que no es secreto, ¿no? Porque si llegas a esa mamá de Social Blade o lo que tú quieras, tú sabrás que a mí me llegan como 400 pesos al mes, que no es la gran verga, pero me sirve para algo. O sea, para vivir, supongo, ¿no? Entonces, yo lo que utilizo ese dinero, yo lo utilizo para vivir. No puedo ahorrarlo, no puedo esto, porque, bueno, vivo muy limitado últimamente, pero eso es otro pedo, ¿no? Yo he intentado comprarme una compu. Entonces, la cosa, gente, es de que todos estos YouTubers, Posers, mamones, no deberían estar llorando porque es puro pedo, ¿sí? Y ustedes tampoco deberían hacerles caso. En serio, gente, no deberían hacerles caso a estos güeyes y no se preocupen. YouTube va a seguir adelante y no se va a convertir en Discovery Kids, ¿sí? Y te la juegas y te la juego y lo que quieras, güey, pero... Así es como debe de ser, gente, ¿sí? A mí no me gustaría tener un hijo o tener dos hijos, cinco hijos, o sea, mucho, no sé, depende, ¿no? En un futuro, y que tres años, cuatro años, agarren un teléfono, entren a YouTube y lo primero que encuentren es un... Es un... ¡Hostia, tío! ¡Cojones! ¡Gilipollas! ¡A la verga! ¡Me asusté! Porque, ¿qué van a aprender mis hijos, cabrón? ¿Qué van a aprender tus hijos? ¿Sí? ¿Qué van a aprender tus hijos de esta gente? Pues un putero de malas palabras. Sí, muchos están diciendo ¡No mames, dog! ¡Valiste verga las nuevas políticas! Pero, gente, yo trabajo. Yo tengo una vida. Yo no me dedico a YouTube. A mí me hubiera gustado haberme dedicado a YouTube cuando tenía la oportunidad y hubiera tenido un puta madre de suscriptores, pero nunca lo hice, gente. ¿Sí? Por dos razones. Por flojo y porque nunca me dejaron. ¿Sí? Porque cuando nunca me dejaron, pues no me dejaban. Pero cuando tenía tiempo, nunca me dejaron. Nunca me dejaron. Nunca le metí. Nunca pude. No, nunca quise. Y pues ni modo. ¿Sí? Estoy estancado porque me estanqué yo solo. ¿Sí? Entonces, gente, ustedes no se preocupen ni por mí ni por los grandotes de mil millones de suscriptores que se creen la gran verga porque es puro pedo, ¿no? Puro pedo. Ellos van a seguir adelante. Ellos no necesitan buscar un trabajo porque ellos crecieron de YouTube y ahora viven de YouTube y a eso se dedican. ¿Sí? Son grandes. O sea, no todos. Hay muchos que trabajan y también blan en YouTube. ¿Sí? En mi caso, yo trabajo un puta héroe y pues de vez en cuando subo un video a YouTube. Y pues tienen que saber esto, ¿no? O sea, incluso el científico Poser me está aquí viendo, ¿no? O sea, chéquense, gente. Tienen que saber eso, ¿no? Si a mí, por 22 mil suscriptores en aproximado tengo mil, a lo mucho, dos mil visitas por video que no es cierto, me pagan 400 pesos al mes. ¿Sí? Ahora un YouTuber tiene 300 mil, 400 mil, un millón de visitas en sus videos. en un video, ¿sí? En uno. A mí me pagan 400, gente, por subir 15, 20, 30 videos al mes. Pero junto menos de 50 mil visitas por todos mis videos. Y estos cabrones hacen 300 mil mínimo, güey. A mí me pagan 400. ¿Cuánto crees que les pagan a ellos, güey? Un putero, un putero, ¿sí? Esos cabrones cagan diamantes, comen dinero y escupen billetes, güey, ¿sí? Se limpian el culo con papel de baño de billetes esos ratos. Por eso se pagan sus viajecitos, lo que tú quieras ver. No, también tienen esos ingresos que les estoy diciendo, ¿no? Tienen los ingresos estos, los ingresos estos de afuera, ¿no? De las empresas que los patrocinan y no deberían empezar con sus mamadas porque yo soy el único que no me he quejado de estas madres porque a mí ya me lo han tirado en cara muchos de que, güey, ¿qué le vas a hacer ahora que YouTube no te va a dejar monetizar tus videos que dices muchas groserías? Pues seguir diciendo mis groserías. O sea, vivimos en un mundo donde tú dices groserías todos los días, güey. Es nuestro lenguaje ya mexicano, latino, mundial, si tú quieres, donde sea. ¿Sí? Obviamente hay lugares donde no puedes decir groserías, como en, como en una reunión de trabajo, en tu trabajo, con tu jefe, con tu jefa, ¿sí? Con tu familia, que no vas a ir a decirles, ¿qué onda la verga, pendejos? ¿Cómo están? Vamos a echarnos unas chaves a la verga, putos. ¿Sí? Tú llegas, hola, ¿cómo están? Bienvenido, sí, 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 sí. Sí. Entonces vas por la calle, chingada madre, pinche y solazo a la verga, y no, nadie te la hace de pedo porque es cierto, pinche y sol culero, no mames a la verga. Y sí, pues, es nuestro lenguaje, güey, ¿sí? Y YouTube sabe que, o sea, YouTube sabe que muchos nos comunicamos así, y no es de drede, es algo como que vas, acumulas toda tu ira, llega un día en el año y matas a todos a la verga porque, no, no es cierto, eso es otra cosa. Pero bueno, la cosa es de que tú, pues, llegas a YouTube, te relajas, relajas tu mente y se te sale, güey, ¿sí? Las malas palabras también, por si acaso. Entonces, gente, no se preocupen, yo no voy a cambiar mi contenido, yo no voy a hacer esas cosas, yo digo malas groserías, güey, pero de vez en cuando yo hago un video random o hago un video informativo dándoles, no sé, un consejo, dándoles algo así, ¿sí? Yo me modero, sí, digo groserías, digo puras pendejadas, pero de vez en cuando me he hecho un video bueno, ¿sí? Me he hecho un video bueno, yo sé que últimamente les he estado dando puro contenido raro, que llegó Lung Killed, que subí mis pendejadas de cuando fui al CAF de Hermosillo, que subiendo videos que no tenían sentido, pero son cosas que yo quería subir a mi canal y pues no fueron aceptadas, sí, no fueron aceptadas por ustedes, cuando yo me vaya a un, cuando yo me vaya a un siguiente evento voy a intentar grabar todo en un solo video, no sé, ocupo una cámara, bendejadas, pero estamos hablando de que con celular y con celular y con celular y con celular pues obviamente no se iba a grabar muy bien, ¿no? Tengo como 20 videos que no he subido y para los que les preocupa de que no mames, ahí viene el relleno, pues no, güey, no, no lo voy a subir. Otra cosa es que tengo el canal del señor pollo, aún no ha subido videos y eso se explica porque no tengo una computadora y pues no puedo editar video, no puedo editar mis grabaciones, no puedo poner efectos, no puedo hacer nada, gente, el canal del señor pollo quedará inactivo hasta que yo tenga una computadora o que yo tenga algo así y seguiré subiendo gameplays culeros mientras este teléfono me deje subir videos, ¿no? Y pues es todo lo que les quería decir, güey, y déjenme en los comentarios cualquier pendejada que quieran, el siguiente video va a ser de preguntas y respuestas, es que lo que quieran saber una pregunta, una pregunta, porque hay unos que se echan 20 preguntas en un comentario, solo una, gente, algo que quieran saber y no hagan una mamada, güey, porque en serio, muchas preguntas son pendejadas, muchas, muchas, muchas son pendejadas, ¿sí? Dime, tú quieres, tienes el poder de saber una cosa, ¿sí? Una cosa, de mí, de mi opinión, de lo que tú quieres y vas y te lo desperdicien, ¿cuál es mejor, la coche o la pinche rifle culero que mata de un tiro? Es neta, güey, en eso vas a desperdiciar tu puta pregunta, mejor ni preguntes, güey, neta, 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 ¿sí? Y que chingue a su madre el pendejo que ponga primer comentario, ¿sí? Al que vean que ponga primer comentario, violenlo a la verga, póngale reportar comentario, así, pónganlo todo, reportar comentario, para que no lo dejen volver a comentar al puto, ¿sí? Por andar de mamón, de poser, de pendejo, ahí me lo imagino, ¿no? En la ventana, el dog va a subir video, va a subir video, y sí, hago, 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 hago caras raras cuando, cuando, cambia las voces, ¿no? No sé, es parte de la, interpretación, y pues ya nada, estoy bien feo, es que ya, dejan de, dejan de llorar, pinches superposes, culeros.